De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho, a orillas del camino, a donde lo... De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota del vendaval. Y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho, a orillas del camino.